¡Hola amigos! Estoy muy contenta de tenerlos una vez más en Tati Manualidades. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a pintar y adornar una linda pareja de ositos en un corazón. Esta pieza la compramos en la tienda Cerámicas Finas de Morelos que se encuentra en Tlanepantla. Como ya sabemos, debemos comenzar lijando la pieza. Utilizaremos una lija de agua mediana. La pieza tiene un muy buen terminado, por lo que no hará falta lijarla demasiado. Los ositos los lijaremos solo en las partes lisas, muy suavemente. Con un cúter podemos quitar las imperfecciones. Aquí tiene como una gotita. Vamos a retirarla. Después con una esponja húmeda vamos a limpiar retirando todo el polvito. Ahora vamos a aplicar a los ositos solamente patina color choco. Recordemos que la patina se aplica por partes. Y después con una esponja húmeda vamos a ir retirando. Aplicamos y retiramos. Debemos fijarnos que la patina entre muy bien por estas pequeñas hendiduras. Y así lo realizaremos en ambos ositos. Ya que los tengamos así, con color camello, vamos a cepillar al osito. Con un pincel de cerdas duras tomamos un poco de pintura, descargamos muy muy bien y empezamos a cepillar. Así seguiremos cepillando hasta que nos quede bien parejito. Ahora el color camello lo vamos a aclarar un poquito con el tono piel rosada. Debemos revolver muy bien. Y con el tono resultante vamos a cepillar a la osita. Y así seguimos cepillando a la osita hasta obtener el resultado deseado. Así es como nos deben de quedar. Ya que los tengamos así, con color piel o piel clara, y un pincel de cerdas duras o de pelo de cochino, vamos a cepillar las trompitas. También vamos a cepillar alrededor de las orejitas. Alrededor de sus patitas y su colita. Así deben verse. Con color rosa vamos a cepillar el moñito. Vamos a hacerlo en contra del dibujo. Vamos a dar unas tres manos para que nos quede muy bien. Así nos debe de quedar. Las naricitas las vamos a pintar en color coco a dos. Y los ojos van en color negro. Las boquitas y las huellitas las vamos a pintar en palo de rosa. Y con este mismo tono vamos a cepillar las orejitas. Lo haremos muy suavemente. Y nos deben de quedar así. Ahora, con el color negro diluido con agua a consistencia de tinta, vamos a pintar las pestañitas. Y así lo hacemos en los demás ojitos. Después, con color pera, vamos a pintar el iris. Con nuestro pincel liner 10 ceros, haremos una línea pegadita al borde. Te invito a ver mi tutorial de cómo pintar ojitos. El link te los dejo en la cajita de descripción de este video. Ahora, con el pintabolitas y el color blanco diluido con agua a consistencia de tinta, vamos a darle luz a los ojitos. Para dar más luz a los ojitos, vamos a pintar unas estrellitas. Y así es como nos deben de quedar. Vamos a continuar con el corazón. Y lo vamos a pintar en color metálico oro ultrapálido, así como la base. Cuando hayamos terminado de pintarlo, vamos a aplicar craquelador de un paso. Debemos tener cuidado de aplicar el craquelador en todo el corazón, porque de lo contrario no abrirá la pintura. Lo que significa que no se logrará el efecto que deseamos. Así lo debemos aplicar en todo el corazoncito. Ya que haya secado el craquelador, con color rosado, vamos a ir aplicando. Tomamos suficiente pintura con un pincel e iremos aplicando a toquecitos. Como podrán observar, donde se empieza a secar el craquelador, comienza a abrir la pintura. Y así seguiremos aplicando por todo el corazón. Así nos debe quedar. Vamos a pintar los corazoncitos que se encuentran en la parte de abajo. Pintaremos unos en rosa iridiscente. Otros en blanco dorado iridiscente. Y los restantes en violeta iridiscente. Los iremos intercalando para que nos queden así. En la pequeña base donde van los ositos, vamos a aplicar pegafol. Nos ayudaremos con un pincel de cerdas suaves y aplicaremos en toda la basecita. Vamos a dejar secar por al menos dos horas. Vamos a pegar el foil. En esta ocasión escogí este dorado con dibujo láser. Se debe pegar del lado opaco o color plata. Con la yema del dedo, hacemos presión para que pegue muy bien. Ahora aplicaremos barniz cristal a toda la pieza. Ya que haya secado, vamos a pegar los ositos. Usaremos silicón líquido. Y este es nuestro resultado final. Si te ha gustado este video, por favor dale like. Y si quieres seguir viendo más tutoriales, suscríbete a mi canal. Cuento con redes sociales. Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Espero que se pongan a trabajar y pinten esta hermosa pieza para sus regalos del 14 de febrero. Hasta muy pronto. Chau. 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 Chau.